Esto ocurrió en el departamento de Luján durante la jornada de ayer. Dicen desde el seno de la familia que la mujer y los siete hijos de este hombre no estaban en el interior de la casa cuando empezó el fuego. Hablamos con Nancy y esto nos contaba. Vino de estar con unos amigos él. Mi sobrino, estaban acá en mi mamá, él estaba en su casa. Prendió fuego la casa, todo. Pero porque no sé qué es lo que le han dado de tomar, porque mi hermano no toma alcohol, nada. ¿Habían discutido con su novia? No, no, con mi cuñada no. Habían tenido sí una discusión como toda de pareja, pero por eso mismo, por lo que había venido así con el amigo, con unos amigos que andaba, por eso. Mi cuñada había ido con un pañal para la gordita de ella, que estaban acá comiendo en la casa de mi mamá, ¿entiendes? Desayunando la mami, porque eran como las seis de la mañana. Estaban desayunando y se tenían que ir a la sala. ¿Algún antecedente psiquiátrico? No tiene nada, nada tiene, es sano, no tiene problema con nadie, con nadie tiene problema. Y lo que le pasó ahora, no sé por qué es lo que le habrá pasado. Jamás mi cuñada lo había visto así, jamás.